Hola muy buena gente, soy Wally H8 chavales, era FIFA Mobile Game Changer y hoy como representante de toda la comunidad hispana vengo a presentaros a desvelaros Quien son los tres elegidos, lo estáis viendo por pantalla, para la posición de delanteros, para el equipo del año chicos, para los toti, todos los estábamos esperando Y aquí los tenemos, Cristiano Ronaldo en la posición de extremo izquierdo, media 92, para la posición de extremo derecho tenemos a Lionel Messi, media 92 Y en la posición de delantero, el máximo goleador de todo el 2017, Harry Kane, Cristiano Ronaldo chicos, increíble la temporada que hizo el año pasado Consiguiendo ese triplete mundialito de clubes, liga y champions, sobre todo sus goles en champions valieron al Real Madrid Para conseguir el título, goles muy valiosos, máximo goleador de esa competición, increíble la temporada del portugués con el Real Madrid Increíble también es el siguiente jugador, Lionel Messi, a pesar de que su juego ha ido evolucionando cada vez como creador de juego Más retrocediendo su posición, su increíble calidad le permite tener cifras goleadoras espectaculares Y eso le llevó a conseguir el pichichi y la bota de oro como máximo goleador de todas las competiciones de ligas en Europa Chicos, increíble los dos jugadorazos que tenemos, no podían faltar Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo Y para completar, el más joven de los tres chavales, llega Harry Kane, se mete ahí en el puesto después de la elección de las votaciones de la comunidad IDEA Y tenemos ahí la posición de delanteo centro, 90 de media, al máximo goleador de todo el año natural del 2017 con 56 goles Superando precisamente a Leo Messi, máximo goleador de toda la Premier League de la historia del Tottenham Increíble la temporada de volador nato del área Chicos, espero que os haya gustado en exclusiva, mañana tendremos más, desvelaremos el centro del campo Esos tres elegidos por EA Sports y por toda la comunidad chicos, espero que os haya gustado Reventar el botón de like, que llegan los totis, llegan los totis espectacular Espectacular chicos, nos vemos, saludos, chao chao